Son las tres horas con treinta minutos, estamos de retorno con la edición meridiana de Avellana Noticias. Y que le vamos a presentar a continuación los tres departamentos que han finalizado con el cómputo oficial al cien por ciento de las actas. Estamos hablando del departamento de Santa Cruz, de Tarija y también el departamento de Pando. Esta mañana se presentaban muy temprano en el departamento de Pando los resultados oficiales. Veamos a continuación cuál es el resultado, el cómputo oficial para el departamento de Santa Cruz. Muy bien, vemos en pantalla el movimiento al socialismo con Evo Morales, el cuarenta y cuatro punto veintinueve por ciento. El departamento de Pando, vamos señalando. El segundo lugar, cuarenta punto veintidós, comunidad ciudadana. El tercer lugar, siete punto sesenta y siete, el partido demócrata cristiano y Oscar Ortés con el tres punto cincuenta y uno por ciento. Conteo o cómputo oficial del departamento de Pando al cien por ciento de las actas. Por tanto, le hemos presentado resultados oficiales. Ahora sí, vamos con el departamento de Santa Cruz que finalizaba esta jornada su cómputo. Vamos viendo en primer lugar, se ubica comunidad ciudadana con el cuarenta y seis punto ochenta y cuatro por ciento de la votación. En un segundo lugar, el movimiento al socialismo ha llegado al treinta y cuatro punto setenta y seis por ciento de los votos. Luego se ubica en el tercer lugar, Oscar Ortés con el nueve punto cuarenta y dos por ciento. Y en el cuarto lugar, seis punto ochenta y ocho por ciento, el partido demócrata cristiano. Vamos a revisar también cómputo oficial del departamento de Tarija. ¿Cuáles son los resultados? Vamos, en el primer lugar, comunidad ciudadana con el cuarenta y dos punto cuarenta y dos por ciento de la votación. Muy cerca, en el segundo lugar, el movimiento al socialismo con el cuarenta punto dos por ciento. En un tercer lugar, el partido demócrata cristiano ha llegado a un once punto diecisiete por ciento. Y en un cuarto lugar, Bolivia dice no, dos punto setenta y uno por ciento. Son tres departamentos cómputo oficial que le hemos presentado. Esto está en la página del órgano electoral plurinacional.